Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la Ruta Nacional Nº 12 en oportunidad de la 35ª peregrinación juvenil del NEA Itatí, que en esta edición caminó con el lema, con María, con alegría, sin miedo para servir. Alrededor de 200.000 jóvenes congregados en varias diócesis recorrieron los 75 kilómetros que unen la capital con Itatí, acompañados por sacerdotes y religiosos, entre ellos el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Estanovnik, quien impartió la bendición y también fue de la partida. Entre otros conceptos, la máxima autoridad religiosa de Corrientes señaló que la meta del peregrino en la vida, en esta peregrinación a lo largo de la ruta hasta Itatí, siempre tiene la misma finalidad, encontrarnos más con Dios, pero no con cualquier Dios, sino con el Dios que se nos reveló en Jesús. Cabe destacar que esta tradicional peregrinación juvenil contó con la participación de feligreses de diferentes puntos de la provincia anfitriona, como Goya, Santo Tomé, Mocoretá, Colonia Lievic, Virazoro, Empedrado, Santa Lucía y de la ciudad capital, además de miembros de las diócesis de Reconquista, Santa Fe, Formosa y Misiones, entre otras. Luego de la misa central, los jóvenes presentaron su tradicional manifiesto, en el cual dejaron plasmadas sus angustias, necesidades y esperanzas, al tiempo que asumieron el compromiso de ser ciudadanos protagonistas en sus respectivas comunidades.